Ah bueno, ah bueno, son reloques, son reloques Que locura Hay este nombre de la hueva Un mitad de la cabeza Fue la puta que nos parió 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 Es una locura Dejen de reprimir Es gente de laburo Es este laburante, está reprimiendo laburante ¡Chicos! ¡Chicos! ¡A ver, el nombre de Dios! ¡Vámonos a los señores! ¡No tienen familia ustedes! ¡Dejen de reprimir! ¡Son trabajadores, loco! ¡A ver, el nombre de Dios! ¡A ver, el nombre de Dios! ¡Va, Marcos, Statera! Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Oh, boludo, otra vez la con... ¡Atrime, schwierig, schwierig! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias!